...pujón anímico y con la para que se viene va a poder reorganizar si se quiere de alguna u otra manera los errores que se han tenido en estos partidos, importante por supuesto lo que se va a dar, pero felicitaciones por el triunfo profesor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Sí, nosotros veníamos de un golpe duro, que es el dolor principalmente de haber quedado afuera de la copa porque en realidad estábamos muy entusiasmados y teníamos una ilusión muy grande en ese sentido pero nuestro plantel durante la participación en la copa, que sacamos 7 puntos, ganamos 2 de local y empatamos de visitante, en el medio tuvimos la copa, nunca descuidamos el campeonato local pero no en jugadores o en el armado del plantel, sino en la energía, siempre focalizamos en el partido que se venía el dolor fue muy fuerte, el golpe fue fuerte y nosotros entendemos que nuestro equipo tuvo la capacidad de reponerse rápido y de focalizar otra vez en el torneo, en definitiva no nos quedaba otra pero había que llevarlo a la práctica en el partido de hoy y siento que el plantel lo afrontó con autoridad siento que hizo lo que había que hacer con inteligencia y con autoridad y nos llevamos, entiendo yo, un justo triunfo y eso nos demuestra a nosotros mismos que tenemos con qué nos demuestra a nosotros mismos que jugando de esta manera vamos a ser un rival muy duro para todos y ojalá tengamos nosotros la capacidad de poder transmitirle a los jugadores y acompañarlos en lo que tenemos que seguir corrigiendo para seguir creciendo como equipo y ser ese equipo fuerte que queremos ser permanentemente Acaba de decir algo importante, hay con qué hacer daño futbolísticamente a los rivales tanto en el Garcilaso de la Vega como jugando de visita y eso es bueno para que el técnico tenga ese dolor de cabeza justamente cuando voltea a la banca y poder reorganizar partido a partido pero con un estándar de fútbol con una ideología y filosofía que usted quiere implantar con sus jugadores tanto jugando de local como jugando de visita, profesor creo que usted lo dijo a inicio de campeonato no se tuvo partidos amistosos luego de la pretemporada y estamos recién teniendo quizá ese ritmo para la soltura que se dan cada vez que uno termina una pretemporada, profesor y eso no fue excusa y ya deja de ser un argumento nosotros sentimos que cada partido que afrontamos lo afrontamos con la seriedad y la responsabilidad que merece la situación y también leyendo futbolísticamente lo que creíamos para nosotros no era lo mismo cómo había que jugar el partido contra la U que cómo había que jugar este partido acá hoy y nuestro equipo tuvo la versatilidad de poder interpretar qué partido había que jugar y llevarlo adelante digamos que es lo más difícil porque interpretar en la pizarra o en el video es algo que podemos hacer casi todo digamos llevarlo a la práctica en un momento tenso como era este partido particularmente para este equipo teniendo que revalidar cosas y este equipo lo sacó adelante en ese sentido para mí no digo perfecto pero muy muy bien perfecto hubiese sido que no nos convierta al rival digamos por ejemplo pero llevándolo a la práctica muy bien eso nos ofrece una mirada de cara a lo que viene esta semana de reacomodar aspectos físicos principalmente y la que viene ya de preparar el partido con Grau nos permite mirarlo de una manera con una expectativa digamos bueno como decía como le trato de transmitir a mis jugadores y que ellos lo saben definitivamente lo tienen incorporado tenemos con qué hay con qué si no somos el equipo que queremos ser permanentemente dentro del campo podemos padecer con cualquier rival si somos este equipo que queremos ser durante la mayor parte del tiempo de un partido somos un rival incómodo, complicado, temible para cualquiera la para va a servir profesor el fútbol es de momentos hay jugadores que no están todavía en un buen ritmo futbolístico y no están pasando un buen momento a veces los hinchas que con todo derecho son exigentes pero la inteligencia del técnico hace a que se le pueda dar un respiro para poder tener una regularidad que normalmente se requiere para poder lograr objetivos profesor vos lo mencionaste de pasada en algún momento entendemos que tenemos un plantel rico corto pero rico en variantes, en posibilidades y nuestra tarea es tratar de tenerlos a todos lo mejor que podamos el cuidado personal de los jugadores el trabajo de la nutricionista y el trabajo de nuestro preparador físico hace que en general no tengamos lesionados que tengamos todo el plantel corto, versátil pero siempre a disposición con la fatiga de una seguidilla de partido que habíamos sufrido y ahora bueno, acomodar aspecto físico para afrontar la etapa de la cantidad de partidos que vienen en el próximo bloque de partido de la mejor manera posible profesor, muchas gracias está el goleador del equipo, cuatro goles Danilo Carando, ¿qué le decimos? por fin mi perro casó una mosca otra vez pero no, no, bien entró, digamos ya sabemos la capacidad goleadora de Danilo y aparte lo profesional que es para lo aplicado que es en el trabajo de la semana y por eso tiene esta capacidad física envidiable iba a decir a su edad pero no es tan viejito y bueno, él digamos, nos aporta desde ese aspecto digamos, con goles y también con con lo que transmite para sus compañeros y lo que transmite también para los rivales digamos, que esté Carando en campo implica un cuidado extra de los rivales y aún así ya nos pudo nos pudo aportar cuatro goles al equipo pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Danilo es un gran goleador que no lo descubro yo pero para que Danilo meta goles tiene que haber un equipo que funcione un equipo que que lo ponga a él en la posibilidad de poder meter goles y hoy el lapso que estuvo Danilo en la cancha creo que generamos cuatro o cinco claras de las cuales dos encargó Danilo de convertir así que hay un equipo detrás que acompaña sin desmerecer las cualidades de él y eso es lo más valioso que para mí tiene un equipo Un abrazo, profesor, muchas gracias me permite conversar con Danilo Gringo, felicitaciones, cuatro goles decía que el fútbol es de momentos y buen momento el tuyo en el aspecto futbolístico y por supuesto Canal exclusivo de Movistar TV